Hola amigos, ¿qué tal? Yo sé que puede ser algo repetitivo porque últimamente es casualidad, o sea, os prometo que es casualidad, pero estoy trayendo vídeos sacados de YouTube Japan donde hacen cosas que me recuerdan muchísimo al anime. No me refiero a que el youtuber haga un vídeo dedicado al anime o que haga cosas del anime a posta, sino que se dan situaciones que vemos en los animes. Pronto os daréis cuenta. El protagonista del vídeo de hoy es un otaku, un otaku que odia que haya colillas tiradas por el suelo, ya que, obvio, a quien le gusta eso, y ha decidido no sólo recogerlas sino que dar un sermón a la gente que las tira, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros os habéis creído que este es un otaku? O sea, en verdad no es un otaku, ¿vale? Es un chico, un youtuber que se disfraza de otaku para así hacer más gracia. Y quieras que no, no es lo mismo que vaya una persona normal. Acabo de decir que los otaku no son normales. Acabo de insinuarlo. Bueno, me entendéis. Una persona que vaya bien vestida y tú estés fumando y te llegue, oye, por favor, no tire la colilla, ¿vale? No es lo mismo que te venga un otaku, que tú igual te pones, a ver, pringate, ¿de qué vas? ¿Sabéis por dónde van los tiros, no? Porque es lo que vamos a ver. Está mal juzgar a las personas ahí por su fachada, en plan, ¿qué va? No, tío, ¿por qué un chico que está fumando solo va a ser tan cabrón de tirar la colilla al suelo? No, no juzgues. Sí, sí, a veces yo diría que el 99% de las veces se acierta. Me da miedo, me da miedo. Menos mal que este es uno solo. Imaginaros que es un grupo fumando y le viene este en plan, oye, tío, no tire las colillas, se lo come. Menos mal que este es uno solo. A ver si todo va bien. No todo el mundo que tira colillas o tira mierda es mala persona, o sea, este chico, bueno, quizás porque estaba solo, no lo sé, pero fue en plan, ah, vale, vale, no pasa nada. Lo que diríamos de un típico japonés. Los japoneses no buscan pelea, quieren que todo fluya, pues mira, es esto. O sea, se ha adaptado a lo que todos tenemos en mente, en principio, sobre los japoneses. Ojo, porque esta situación ya no tiene tan buena pinta como la anterior. Son dos. No, no te pases. O sea, menos mal que los japoneses así no hacen nada malo. Es como que no quieren que el otro, o un tercero, se ve afectado por uno mismo. O eso es así como nos lo venden. Ya, vamos a ver qué pasa. Porque este es el Japón real, ¿eh? Y con dos huevazos, así de gordos, los tiene que tener, se va junto a estos dos a echarle la bronca. Yo no sé en qué momento, tío, en qué momento decidís hacer este tipo de vídeos. La verdad, indagando así un poco más en el tema, este tipo de vídeos se han hecho muy virales en Japón, no solo con este chico, y todos acaban en bronca, ¿vale? Todos acaban bastante mal. Vamos a ver lo que pasa con este. Yo ya me he cagado. O sea, yo estoy en esta situación, tío, y ya me he cagado. Ya es en plan, no pasa nada. Cojo yo a la escuela y ya está. Estamos ante los típicos matones que se comen a los otakus, tío. O sea, es esto. Ya se empieza, como os prometí al principio, asimilar a la situación de un anime, ¿eh? Lejos de retirarse y decir, bueno, me voy a por otro si hago el vídeo, no, 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 sigue con estos y quiere que estos recojan las colillas a pesar de que ya desde el principio, desde el principio están haciendo lo que están haciendo. Se están metiendo bastante con el tío que me recuerda a cuando tenemos cinco años, pero oye, no hay por qué madurar. Bueno, no quiere recoger su colilla, pero por lo menos va a animar al otaku, oye, me parece guay. Me parece que al final todos tenemos un buen kokoro, como gigante de Doraemon cuando en las películas creo que siempre se porta bien, pues algo así. Claro, 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 que lo anima, lo anima como los otakus hacen, ¿no? Supongo que si os gusta la cultura otaku sabéis que, creo, a ver, yo no estoy muy enterado, pero creo que en el tema de las idols es como que hacen así, ¿no? Fure, 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 que sería como traducido, viva, 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 y el nombre, o sea, si me equivoco, me lo ponéis en los comentarios, por favor, pero me ha parecido bastante gracioso, o sea, soy un cabrón, soy un cabrón, pero me ha parecido gracioso, quiero decir que no, esta situación me ha parecido gracioso. A ver, hay cortes, en el vídeo original también hay cortes, pero yo creo que llevan a lo mejor como 20 minutos hablando, o más, igual me lo invento, pero ya le está preguntando, si estás solo, es en plan, chavalito, me estás tocando las pelotas, pero antes de nada me voy a asegurar de que no tienes amigos porque, porque vais a ver lo que va a pasar a continuación. A ver, yo sé que el otaku seguramente os está dando pena, pero es que es un poco pesado, o sea, yo, yo, no voy a ir de así, de bueno, tío, poneros que ya lleva así, en plan, recógelas, 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 lo que sé, 20 minutos o más, y ya se hace un poco pesado, tío, es alguien que no conoces de nada, es en plan, tío, ríndete, ¿sabes? No, no las vamos a recoger. Con esto no quiero decir que estos dos chicos estén haciendo, lo están haciendo bien, obvio que lo están haciendo mal, pero también tienen ya sus motivos para, en plan, eh, una patita a la bolsa, en plan, para ya, moscardón, eres un poco moscardón, no me digáis que no se va a ir con ellos, realmente, realmente se va a ir con ellos, y qué es lo que se tiene que preparar, oh, sorpresa, atentos, porque esta parte hay que verla, hay que verla porque vais a flipar, vais a flipar. Yo creo que esto nadie se lo esperaba, yo la primera vez que lo vi, me quedé en plan, a cuadros, qué cojones acaba de pasar aquí, o sea, te dicen, vamos a cambiar de lugar tal, y qué vas a hacer, y de repente se pone a, como, a amenazar, no, no, tampoco es amenazar, en inglés, como entrenar, y de repente estos dos chicos lo reconocen, vale, ya lo sé, yo he empezado el vídeo diciendo que es un otaku o alguien disfrazado de otaku, pero la verdad es que este chico es un luchador de Raizen, y que es Raizen, así lo pronuncio bien, os lo creáis o no, aunque tenga ese nombre, que no es para nada japonés, es una organización de artes marciales japonesa, tiene varios luchadores, y como ya he dicho, uno de ellos es este chico, ahora la cosa cambia, que, que, mira, antes de que continúe el vídeo, que creéis que van a hacer, van a recoger las colillas, o van a seguir burlándose de él, ponerlo ahora rápido, y después un like también, que hay que pedirlo, que si no, se nos olvida. Af comprehension! Estalian ¿está...? ¿Qué piér start Ihnen? ¿Por qué? ¿Mucho? Supongo... ¿Mucho, mira. ¿What? ¿Al 풀ado cuando yaém? Pues hay Hertz. ¿Cómo decided la llamarin 71% subir, eso va a hacer eso. Como ya os dije, esto es o no es sacado, o sea, es una situación tal cual de un anime. ¿Cuántos animes hemos visto que viene un pringadete, el protagonista normalmente, que de repente se encuentra con unos matones y estos se empiezan a meter con él tal cual lo vimos ahora? Hasta que el protagonista saca brazo y estos matones es como que de repente se vuelven sus lacayos, por decirlo de alguna manera, en plan, tío, hasta cogieron, después de todas las negativas y de que este fuese un pesado, hasta cogieron las colillas, o sea, esto es anime 100%. Yo creo que aquí en España una situación parecida, la podríamos hacer en un futuro, no, ni de coña, porque me clavan un cuchillo, ¿vale? Y si fuese en Latinoamérica quizás me pegan un tiro, o sea que mejor hacerlo en Japón. Ahora bien, claro, no puedes saber el futuro, pero yo creo que el hecho de que le dijesen vamos a cambiar de lugar tal, era para amenazarlo y que escapase, no creo que le fuesen a pegar realmente. Poneros en la situación de estos dos y es que no se han sacado al otaku de encima, ¿sabes? En plan, ¿cómo haces para espantarlo? Pues amenazándolo, es por eso que creo que llegaron a ese punto. Bueno, después de esto el vídeo continúa y llega a una situación muy parecida a esta, pero esta vez el chico ha decidido, el otaku ha decidido, que ya no es otaku, obvio, pero sacarse la camiseta para así mostrar un poco de fuerza y amedrentarlos. Total que estos, a pesar de las iniciales negativas, al final también acabaron botando la colilla en la bolsa. Espero amigos que os haya gustado el vídeo de hoy, a mí me ha parecido bastante gracioso. Nos vemos en el siguiente Aister Zoo.